6.48 minutos de la mañana y seguimos con reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Nuestro Ojo de la Noche en Medellín registró un violento enfrentamiento entre habitantes del barrio Manrique y miembros de la policía en el oriente de esa ciudad. Por eso nos enlazamos de inmediato en vivo con Isabel Escobar para saber cuál fue el motivo de estos problemas. Isabel, adelante, buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues miren, lo que sucedió fue que las autoridades estaban haciendo unos operativos de control junto con la Secretaría de Tránsito a motocicletas. Se demoraron un poco haciendo estos operativos, situación que causó molestia entre los habitantes del sector que terminaron realizando este amotinamiento y la zonada contra las autoridades que deja un saldo de 6 personas heridas. Un policía, 5 civiles y de estos, 2 eran menores de edad. En el video grabado por uno de los habitantes del barrio se evidencian los fuertes disturbios que se registraron luego de un operativo de control que realizaba el tránsito y la policía en el sector de Manrique, Comuna 3, en el oriente de Medellín. Con esta situación de la comunidad que hemos vivido desde enero, mirando la situación que no tenemos las oportunidades de transportarnos de la mejor manera, y se empezaron la policía a dar bala. Según los habitantes del sector, los disturbios pusieron en evidencia la compleja situación en materia de movilidad a la que se enfrentan a diario quienes viven en el barrio Manrique, desde que los articulados de MetroPlus entraron en funcionamiento. Manrique era uno de los barrios con mejor transporte, cubría toda la ruta no solamente aquí en el barrio, sino en la ciudad. La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que les legalicen las alternativas de transporte que decidieron utilizar, ante lo que ellos califican como inoperancia del servicio de MetroPlus. Es triste saber cómo de un modo u otro nos están obligando a montar en un transporte del cual no todos somos usuarios del Metro. Reportes extraoficiales hablan de un saldo de seis personas heridas, un policía, cinco civiles y entre ellos dos menores de edad que se vieron afectados por los gases lacrimógenos lanzados por las autoridades para controlar la turba. ¡Gracias!